bueno hoy traigo un vídeo distinto estoy acostumbrado a ponerme detrás de la cámara y hablo siempre de música o hablo de cacharros y quería hacer un vídeo distinto así que aviso ya aviso navegante su vida de cine voy a hablar de una película en concreto que no dejo en cinema sino de cine yo sé que sois gentes de culturas inquietas y traseros inquietos así que sé que algunos de vosotros por lo menos espero el tema nos va a ser atractivo a los que no pues bueno ya aviso hoy no voy a hablar de cacharros hoy no voy a hablar o si un poquitín y no voy a hablar de música o si también un poquitín voy a hablar fundamentalmente de una película que creo que tengo que recomendar porque así como el que no quiere la cosa sin ser una película deslumbrante sin ser una película especial sí que lo es pero sin ser algo especialmente llamativa me ha inversionado y mucho y creo creo que merece la pena hablar de ella y que la veáis si tenéis ocasión de verla es un película realmente lo es para mí lo es y 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 la película en cuestión se llama buggy nights es una película que es una obra coral es una película yo la definiría en términos extractos como tragicomedia tiene grandes dosis de tragedia pero al mismo tiempo también tiene pinceladas de humor del camino me gusta el que yo trato de imprimirle al canal es una película que se contextualiza en un ambiente sórdido en un ambiente duro y realmente es un drama nos cuenta nos cuenta la vida de personas que viven en un mundo una subcultura que es el del mundo del cine para adultos la pornografía las películas x y bueno pues nos van barrando la vida desde el director productor los actores y a su vez es muy a los robert alman no es una película de robert alman ni mucho menos pero al final de la película en el desenlace van confluyendo y además hasta encontrarse en un punto que además físicamente es coincidente una noche en la que ocurren varias cosas y curiosamente se van cruzando los distintos personajes muy al estilo de las películas de robert alman por ejemplo vidas cruzadas pero no no es una película de robert alman es una película que trata de ser intimista de una película que se adentra en los sentimientos en una película que nos muestra esos juguetes rotos esas vidas desgraciadas que hay muchas veces detrás de esa industria que parece tan sórdida pero bueno tiene su hueco yo ahora no pretendo hacer juicio de valor no no pretendo ni glorificar la ni demonizar la no me corresponde a mí a hacer ningún juicio de tipo ético de tipo moral acerca de ese tipo de contenidos son están tienen su posición tienen su lugar con independencia de que los podáis consumar no los pueda pero los podáis consumir o no los podáis consumir a mí eso ahora no me corresponde analizarlo y ahora una película que refleja eso no es una película ni mucho menos que tenga contenido sexual es una película que refleja al mundo de la pornografía es una película que tiene alguna imagen figurada de lo que está ocurriendo de los rodajes de ese tipo de escena aunque no es una película de sexo explícito no es una película erótica es un drama es una película que nos cuenta sobre todo como decía anteriormente la vida de sus personajes y además ya entrando en materia con un elenco de personajes que yo cuando la estaba viendo no daba crédito ya la había visto la he visto tres ocasiones creo pero la última vez que la vidi que fue anoche no di crédito cuando fueron apareciendo uno y otro y otro y otro y me sorprendió quizás el que más que yo creo que brilla con luz propia en la película el papel del que fue un icono una estrella mítica del cine de los 70 que fue barth reynolds todo el mundo habla de no se estigma queen todo el mundo hablaba de john wayne todo el mundo hablaba de robert mitchum gary cooper de las grandes estrellas del celular y de la época dorada y luego llega en los 70 y parece que esas grandes estrellas poco a poco se van convirtiendo y pasan a ser otra cosa estamos hablando de la época por ejemplo de dusting hoffman robert redford paul newman y sin embargo bar reynolds nunca llegó a tener ese reconocimiento y bar reynolds siempre era era una persona extrovertida era muy jovial y creo que el papel de su vida en el que demuestra de verdad el actor el gran actor que era es en boogie nights boogie nights se representa a sí mismo evidentemente él nunca fue productor ni director de cine para adultos pero se representa a sí mismo representa a un profesional que no está conforme con lo que hace que se encuentra en el ocaso de su carrera profesional y que de alguna forma de que se le va escapando la vida se le van escapando las oportunidades y cuando a bar rey nos le ofrecen el papel la verdad que estaba pasando un momento profesional y personal muy duro para rey nos tuvo una vida digna de vivirse pero también una vida plagada de calamidades y es que bar rey nos tenía había sido una parte de jugador de fútbol americano también había hecho sus finitos en el mundo del cine como especialista entiéndase especialista que el que hace escenas arriesgadas conduciendo coches saltando peleando recibiendo golpes porque tenía una constitución corpulente era un hombre físico entonces bueno pues él había hecho sus pinitos y gran parte de sus amigos del mundo del cine no eran otros actores aunque sí que también por ejemplo era muy amigo de john boyd o de bruce dern pero él tenía un gran amigo suyo era un especialista y había hecho películas como por ejemplo aquella de bandidos ya que van conduciendo un pontiac trans am la hizo porque se la propuso un amigo suyo que era también especialista y conductor de coches pero bueno no me quiero adentrar en eso simplemente a lo que quiero llegar a parar es que rodó una película con clínica que creo que se llama no tengo por ahí calles calientes o noches o ciudades calientes se supone que está ambientada en el mundo de lampa de los años 20 las ametralladoras thompson y bueno pues ahí rodó una película una escena de puñetazos y la quiso hacer él personalmente y se llevó un fuerte puñetazo en la mandíbula y tuvo problemas muy muy serios de mandíbula unidos a los que tenía de espalda eso determinó que estuviese durante muchos años siguiendo un tratamiento médico tomando muchas muchos analgésicos enganchándose a sustancias como la codeína etcétera y arrastraba poder problemas no solamente de salud ósteo un músculo articulares no si se dice músculo articulares músculo esqueléticos unido también a grave adicción a dependencias y cuando ya está en el ocaso de su carrera cuando ya nadie le llama porque consideran que todo lo que había hecho ahí ha sido cine menor esas películas que os he comentado de repente le ofrecen esto y dice vas a hacer si te apetece una película de un productor director de cine para adultos de cine x que está también pasando un momento muy malo en su vida y dijo pues la voy a hacer porque tengo que hacerla y sabéis que hizo el gran papel de su vida y sabéis que que le nominaron por fin a un oscar aunque no sólo yo sólo llevo robin williams ese año y da igual porque fue el papel de su vida ahí sí que tenemos un actor maduro tenemos un papel que además le da porque siempre tuvo esa gran vis cómica que era uno de los puntos fuertes de bar rey no será también un gran cómico bar rey no no solamente será será ese hombre sexy que salió desnudo en ese desplegable de cosmopolitan desafiando a la sociedad americana de los 70 no solamente será el bar rey no sé que tenía tanto parecido con marlon brando pero en plan canalla no aparte de ese gran bar reinos que conquistaba a todas las mujeres era un hombre muy extremadamente vulnerable era un hombre que tenía una serie de conflictos a nivel personal no resueltos con sus padres poco afectuosos poco cariñosos que nunca le habían reconocido a pesar de que había conseguido triunfar en hollywood nunca habían dicho hijo mira que lo has hecho nunca y él tenía esos conflictos y los arrastraba de hecho la última de sus películas que no es esta que os hablo es una película en la que al final él ya un bar reinos de 80 y pocos años está en un cuarto de baño sentado tirando el suelo llorando narrando cómo ha sido su vida y es desgarradora porque es bar rey no no interpretamos es bar rey no el no el personaje sino bar rey no es la persona tendida en el suelo contando cómo ha sido su vida y es tremendamente desgarradora pero esta película de la que os hablo bookie nights se sitúa un poco antes en el tiempo y ese se va rey no es que todavía no tiene tanto problema de espalda pero ya está en su caso claramente le han peinado le han caracterizado de forma tal que es muy semejante a marlon brando cuando hizo del padre de superman en superman the movie en la auténtica en la buena en la de christopher reeves y después hace ese papel de director de cine x en plan cutre cuando el cine x aparece en los años 70 cuando tiene esa gran explosión y aparecen todo un elenco de personajes yo os he hablado de mi favorito pero por ejemplo su pareja sentimental que además es actriz y sale en sus películas es julian moore la hija de roger moore el peor sin con el peor james bond de la historia que también hace un papel hacer nuevamente todos los papeles de todos los personajes que están ahí son juguetes rotos y en el caso de ellas es una mujer también con adicciones a sustancias es una mujer que ha pedido de la custodia de su hijo porque se dedica a lo que se dedica luego tenemos el papel de hitter graza que hace de roller girl que también es una chica que tuvo que abandonar los estudios y se metió en ese mundo sórdido también con adicción a las sustancias con unos graves conflictos personales aparece que quizás sea el protagonista aunque a mí es el que menos no no el que menos me gusta sino que no me gusta tanto aparece mark wolver en un trasunto del que sería aquella estrella de aquella época que fue john holmes que según dicen fue el actor más reconocido del momento por sus dotes físicas y que también terminó mal terminó mal como todos los personajes de la película tampoco quiero hacer spoiler porque creo que tendrías que ver cómo son los avatares lo que les va aconteciendo qué tipo de personajes son nos los muestran en concreto tanto al papel de mark wolver como al que es su gran amigo interpretado por john c rail y que sería otro personaje otro actor que participó en esas películas pues nos lo muestran como seres inmaduros como infantiles como derrochadores aparece también dentro de este elenco gran elenco de personaje william macy que además está casado con quien es una persona por lo que he podido ver que estuvo realmente involucrada de verdad es un homenaje que le hacen le rinde en tributo un cameo a una de las grandes estrellas femeninas de aquella época de ese mundo de ese mundillo aparece también un irreconocible y philip seymour hoffman que hace también de papel de chico de los rodajes el que sostiene la pértiga con el sonido o la iluminación que está enamorado de mark wolver es aparece aparece que la habéis visto también otras muchísimas películas luis guzmán naciendo su papel de puertorriqueño además hay unas notas de humor tremenda porque al final es uno de los personajes que consigue su sueño pero al final cuando el día consigue su sueño ya veréis porque dice ver materializado antes y su sueño y ve un gran error en ese sueño pero no os cuento que es porque es realmente cómico que la película está plagada de drama y humor es una combinación inusual realmente llamativa y poderosa de drama dramatismo vidas desgarradoras rotas con por otra parte un sentido del humor que es hilarante es humor negro es un humor que probablemente no sea para todos los públicos como no lo es el contexto de la película lo admito pero que hacen de ella algo absolutamente irresistible y otro de los personajes está muy relacionado con el mundo de la alta fidelidad lo interpreta un actor que quizás ha sido menos conocido que es don shadow y bueno pues aparte también es un personaje con muchos conflictos con sí mismo a nivel de personalidad es una persona débil con poco empuje y tiene un sueño que es abrir una tienda de equipos de alta fidelidad ahí está entroncado con este canal desde un principio aparece este personaje que se había dedicado también al mundo del cine porno pero no le gusta no le satisface y consigue un empleo en una tienda de los años 70 en la que se venden equipos estéreo no le va muy bien el hombre pone música country para demostrar cómo son a los estéreos y el jefe de la tienda eso no lo ve con buenos ojos también le dice que va vestido de una forma que no le corresponde a él y se refiere a él como negro utiliza una expresión así un tanto muy malsonante bueno es una crítica en definitiva aparecen personajes que están demostrando lo peor de lo que había en aquel contexto en aquel mundillo y bueno pues no quiero contar cómo termina el desenlace evidentemente podéis entender que básicamente esto todo tiene una mezcla de humor y de tragedia aunque alguna historia termina bien otra termina mal nos narra sin ser una biopic lo que fue la vida real de parte de estos personajes en concreto nos cuenta y ahí es una escena tremenda es una mezcla de cine negro con humor es una mezcla de dramatismo con el cine que podría ser perfectamente de una película de oliver stone en uno de los principales ejes argumentales de la película ya acercándose al final cuando se estoy contando que tiene lugar toda esa mezcla esa confluencia de personajes en concreto tiene lugar un evento que aconteció también en el mundo real en uno de estos personajes que os hablo y es bueno pues como eran personajes sólidos que estaban metidos en asuntos también muy turbios pues tuvo lugar un hecho real en uno de los barrios de los ángeles wonderland se amaba fijaos wonderland la tierra de las maravillas bien pues como estos personajes son víctimas de sí mismo al final se ven obligados a hacer una cosa que les lleva a una situación realmente peligrosa y ahí tiene el desenlace de una escena que para mí es absolutamente prodigiosa al tiempo de cómica e impactante por todo lo que tiene es de esas que te captura porque te mantiene en tensión durante los cinco o diez minutos que dura se masca la tragedia se sabe cuál va a ser el desenlace se sabe lo que va a ocurrir ahí y cómo lo interpretan mark wolver johnson reilly alfred molina que también sale haciendo un papel en el que está irreconocible porque parece que pesase la mitad que en el resto de películas en la que lo hemos visto le hemos visto por ejemplo haciendo de marido de frida calo en frida y parece que fuese como 45 veces ese alfred molina que vemos en esta escena bueno me recuerda mucho al principio por ejemplo de la es la película está de amor a quemarropa true romance cuyo villano es de tarantino esas escenas en las que va a tener lugar un tiroteo dentro de un hotel se está proyectando una imagen de una película de vietnam le van a vender droga al director de la película porque la quiere distribuir entre su entre sus amigos los años 80 hollywood pues algo así transportado al mundo del cine x en ese emplazamiento que os estoy contando wonderland al final de la película tiene un desenlace tremendo sólo os cuento os cuento un punto anecdótico para que os podáis figurar de que os hablo van johnson reilly mark wolver y un tercero a venderle supuestamente cocaína a un personaje importante del mundo de hollywood que es alfred molina y tiene un guardaespaldas en su casa no es una mansión pero bueno y allí aparece un individuo que es un personaje de nacionalidad parece de etnia chino parece asiático y por lo que fuere está jugando a tirar petardos y tenéis que haceros una idea de la composición de esos dos actores porno en su caso que se ven obligados a realizar una transacción ilícita que van a ese evento muertos de miedo que han sido convencidos por un fulano que es de muy mala nota y que lleva una pistola lleva un hierro aquí van muertos de miedo mientras está el otro absolutamente en agradecido porque está hasta arriba de cocaína mientras un asiático está tirando petardos y ahí hay un guardaespaldas de 200 kilos que lleva dos pistolas automáticas debajo de la chaqueta la atención que se viene ese momento cada vez que es asiático tira un petardo el petardo explota y mark wolver y john c really saltan de miedo pensando aquí ya por fin se acabó todo no tiene desperdicio no quiero contar cómo acaba la película termina para algunos bien para otros termina mejor para otros termina mal creo que la tenéis que ver y es que aunque yo te contase ahora que el titanic se hunde la película es obligada por la cantidad de texturas que tiene por la cantidad de pequeñas historias por la cantidad de matices por la música tenemos mucha música probablemente no es la que yo hubiera elegido si me hubiesen dado a mí la posibilidad de hacer esa banda sonora o de elegir los temas de la banda sonora yo hubiera puesto a pink floyd hubiera puesto alex zeppelin hubiera puesto otras cosas bueno pero salen beach boys salen por ejemplo temas de la electric light orquesta salen también temas de la disco de la de temas de disco de la época de los 70 porque es donde está ambientada a finales de los 70 principios de los 80 no destacaría la película por su banda sonora pero digamos que los temas que salen entre otros muchos como pueda ser la fotografía como puedan ser las las ropas del vestuario como puedan ser los coches por ejemplo mark wolver tiene un corvette que es una preciosidad todo el reflejo de cómo se grababa aquel tipo de películas todo de principio a fin la caracterización del personaje de bar reynolds como dije anteriormente es que es algo que es sumamente prodigioso aunque os diga que el titanic se hunde creo que es de esas películas que se disfrutan más por todo el espectáculo que se está viendo durante todo el tiempo que en sí por la historia un poco como pasa con la película que hicieron eras una vez en hollywood no sé si la habréis visto leonardo dicaprio brad pitt el papel de brad pitt podría ser perfectamente la vida de marlon de perros de bar reynolds cuando bar reynolds era joven creo que si esa película era ser una vez en hollywood lo hubieran rodado hacía 30 o 40 años muy probablemente el papel de draft y lo hubiera interpretado bar reynolds ahora bart reynolds hace otro papel no os lo perdáis porque creo que es una película de obligado cumplimiento altamente recomendada